Mucho tiempo en la escuela para seguir adelante Todos siempre me humillaban, ahora dicen que me conocen Todo cambia en un instante solo por cuestión del tiempo Vamos subiendo arriba pa' llegar donde queremos Un equipo que me cuida en tiempos buenos y malos No estamos perdiendo tiempo, mejor póngase atentos La vida no es un juego, si no te pones las pilas vas perdiendo No escuches los envidiosos, están ardidos que no pueden Hagas lo que quieras siempre te persigo pa' moderte Por eso que tengo pocos amigos pa' no quemarme Antes de que digas algo piensas si va a ofender a alguien Con pocas palabras, acciones, sí señor yo culo mi orden Anden robando porque el karma no perdona Somos violentos y se pasan de la raya, por eso deben comportarse No escuches los envidios de la raya, por eso deben comportarse No escuches los envidios de la raya, por eso deben comportarse